La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán cumple con las instrucciones del Presidente de la República, el Senado Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, coordinando el trabajo de su gobierno con el gobernador Salvador J. Guerrero para ofrecer a los michoacanos resultados concretos que les brinden seguridad, tranquilidad y bienestar impulsando el cumplimiento de la ley. Bajo estas directrices, esta mañana, la Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentó una hora de aprehensión en contra de Mireya Guzmán Rosas, exsecretaria de Finanzas, por su probada responsabilidad en el delito de peculado en agravio del gobierno del Estado. La hora detenida, desde su cargo como secretaria de Finanzas, que creció entre el 9 de enero del 2011 al 14 de febrero del 2012 con el entonces gobernador Leonel Codó y Margel, careciendo de facultades, comprometió un inmueble perteneciente al Estado por un periodo de 20 años que trascendía el ejercicio de la administración a la que laboró, ocasionando con ello una afectación al patrimonio estatal. Para este agravio, al Estado, la exsecretaria firmó un contrato con irregularidades en sus cláusulas para establecer que el arrendatario no pagaría renta alguna a favor del agravio público hasta que no funcionara el hecho inmueble como estacionamiento público que se le dio en posesión con fecha 6 de diciembre del 2011 en que fue celebrado el contrato. El inmueble, con una superficie de más de media hectárea localizada en la ciudad de Morelia en el fraccionamiento de manantiales frente a oficinas del Ayuntamiento de Morelia tiene un valor estimado en casi 5 millones de pesos. Ha funcionado hasta el día de hoy como estacionamiento público sin que este uso represente algún beneficio para las finanzas estatales de los michoacanos. Con relación a este mismo hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo otra orden de aprehensión contra Francisco Márquez Tinocho, quien fungió como director del patrimonio del gobierno en turno y en contra del particular Adán José Venturo Ortiz, quien es el beneficiario del contrato. Adicionalmente, en contra de la exsecretaria de Finanzas de la Administración, del licenciado Leonel Rodoy, la coordinación de la contraturía del Estado tiene actualmente 14 procedimientos administrativos para notificarle por responsabilidad administrativa de las cuales se desprenderán 12 inhabilitaciones. Los resultados de la auditoría podrían alcanzar, inclusive, a otros exfuncionarios. Con estas acciones, coordinadas entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, se reitera que toda persona que haya afectado el patrimonio de los michoacanos y las finanzas públicas.